suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad nuestro barcelona lista de convocados para el partido de mañana súper importante de octavos de champions contra el nápoles en el estadio diego armando maradona hay dos novedades vuelven sergi roberto y sobre todo joao felix vamos a por ello pues bien con el 1 mark andré testegen con el 2 joao cancelo con el 4 ronald araujo que se encuentra perfectamente menos mal con el 5 y nico martínez con el 8 pedri con el 9 robert lewandowski con el 11 rafinia con el 13 y aquí peña con el 14 vuelve joao felix por el 15 andreas christensen con el 18 olio romeo con el 19 tigrinio víctor roque con el 20 vuelve sergi roberto con el 21 frinky de jong con el 22 y el caigún dogan con el 23 jules kundé con el 26 astralaga con el 27 nuestro crack canterano la min llamar con el 30 mar casado con el 32 cerny lópez con el 33 otro crack canterano cuba así con el 38 mar guiu que marcó un golazo el otro día con el filial y con el 39 héctor ford ojo muy importante la vuelta de joao felix puede ser crucial como revulsivo la segunda parte ya que como sabemos está recién salido de la lesión y seguramente no va a poder ser titular mañana contra nápoles seguimos con la actualidad de nuestro barcelona el bayern no es una opción para hans y flick vamos a por ello pues bien el bayern no es la primera opción para hans y flick según un medio alemán muy importante ni el técnico alemán prioriza dirigir a su ex equipo ni el club bávaro le tiene como primer objetivo para sustituir a thomas tuchel la figura de hans y flick uno de los técnicos que está siguiendo el fútbol club barcelona para sustituir a xavi sigue generando información cada día ayer lunes la noticia la ha proporcionado un famoso medio alemán y según el mismo el bayern no es la primera opción ni la prioridad para el seleccionador alemán igual que la misma información afirma que tampoco para el club bávaro es la prioridad hans y flick para sustituir a thomas tuchel según el mismo medio el regreso del ex entrenador que ganó siete títulos con el bayern en un año y medio no es un tema candente en estos momentos para los rectores del club alemán la misma información asegura que flick tampoco está particularmente interesado en ocupar el puesto hasta el final de temporada si es que tuchel es despedido en los próximos días la misma noticia aseguraba que son varios los clubes extranjeros que han estado preguntando por hans y flick especialmente la premier league sin olvidar al fútbol club barcelona el técnico alemán ha dado recientemente un paso importante tomar como representante a pin y zaabi a gente como sabemos de robert lewandowski con gran llegada de los grandes clubes entre ellos el barça gracias su gran amistad con nuestro presi ya en la puerta sin lugar a dudas es una gran noticia que hans y flick haya rechazado volver a entrenar al bayern como sabemos entrenador alemán tiene entre ceja y ceja entrenar al barcelona siempre ha sido su gran sueño entrenar al barcelona y de hecho ya está aprendiendo castellano para poder cumplir su sueño de entrenar a nuestro querido barça en mi opinión pues flick es uno de los mejores entrenadores que puede fichar barcelona para sustituir a xavi y ahora vamos con el chiste del día un periodista de la caverna aseguraba esta mañana que kilian mbappé va a cobrar menos en el real madrid de lo que cobra actualmente lewandowski del barcelona escuchar las risas en las carcajadas de los periodistas del barça flipante vamos a por ello es un punto importante por ejemplo el de los derechos de imagen otro es el de pluses por ganar el balón de oro que lo ganará en el madrid por ganar la champions que la ganará en el madrid entonces todo eso le permitirá en un contrato progresivo ir aumentando bastante su ficha anual que ayer avanzaba javier raez en el larguero va a ser de 14 millones de euros por temporada y una prima de fichaje de 30 millones de euros yo entendí a raez que son 30 al año es decir 30 por 5 150 es lo que yo entendí a raez anoche en el larguero y el no 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 me estoy riendo que como a jordi no gusta mucho el tema de la prima de fichaje 12 millones de euros por parque voladas en la ascendente y en la última cobraba 200 no te jode cómo va a cobrar cómo va a cobrar el papel con 26 26 menos que levantos que con 36 el que caigan menos que alguien me lo explique que te explique el barça que te explique el barça como no 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 yo creo que este periodista de la caverna se equivocó en verdad va a jugar gratis en el madrid o mejor aún mbappé va a dar dinero a florentino para jugar en el madrid no te jode que poca vergüenza tienen de verdad así vamos al temazo principal bombazo de última hora una fuente parisina muy importante de las más importantes muy cercana al entorno de mbappé acaban de asegurar que el gran sueño de kilian era y es jugar en el barcelona exactamente desde que fichó su ídolo su verdadero ídolo que es nada más y nada menos que henry el verdadero ídolo de kilian mbappé no es cristiano ronaldo como afirma en la caverna sino el verdadero ídolo de mbappé es henry pues bien desde que fichó henry por el barça de pep el gran sueño de kilian mbappé era y todavía lo es jugar en el fútbol club barcelona sin embargo la misma fuente afirma que si kilian mbappé ficha por el manchester city o incluso por el real madrid es que el barcelona no le puede garantizar que lo va a fichar en verano y a mí me parece más que lógico si el barcelona no le puede garantizar a mbappé ficharlo en verano pues naturalmente el jugador francés pues va a buscar lo mejor para su futuro estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias forza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos